Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Piden a Embajada de Estados Unidos en Cuba que se retracte tras llamar accidente a hundimiento en Bahía Onda, tras los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas que acusan a tropas guardafronteras de asesinato. Los cubanos piden a la diplomacia de Estados Unidos que se retracte, deberían ofrecer disculpas al pueblo cubano y rectificar esa postura, así como el acercamiento que promueven con una dictadura que asesina sin consecuencias. Esposa de Ferrer advierte a comunidad internacional que la vida del opositor corre peligro en prisión. Desde su traslado a la prisión de Mar Verde en agosto del 2021, Ferrer se encuentra en régimen de riguroso aislamiento penitenciario y sometido al sistema de torturas conocido como tortura blanca, que incluye la negación de los derechos elementales estipulados por las leyes para los privados de libertad, señaló. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la muerte de ocho cubanos en el mar, incluida una pequeña niña de dos años, luego de que las tropas castristas hundieran una embarcación en la que viajaban más de 20 balseros cubanos. En un pronunciamiento realizado este pasado martes 1 de noviembre en la red social Twitter, la organización explicó que le solicitaron una investigación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Marítima Internacional. El Frente Democrático de Concertación de Actores Civiles y Políticos Cubanos envió un mensaje al pueblo de Cuba en su pronunciamiento de frente que aspira a que el régimen autoritario tenga su fin en Cuba y dé paso a la democracia económica y política y a la realización plena de todos los derechos humanos para todas las personas. Se dirigió a los ciudadanos cubanos para expresarles que todos están contemplados en su proyecto democrático, a los que sufren persecución y cárcel por razones políticas, a los que son presos de conciencia, a los que están enfermos y viven en condiciones de pobreza y no pueden acceder a mejores medicamentos ni a una alimentación saludable. Les aseguramos que pensamos en ellos cuando hablamos de la patria, manifestaron en su alegato. La activista cubana Yaima Díaz denunció este pasado martes que fue despedida de su cargo como psicóloga en el Policlínico 1 de Enero en el municipio Consolación del Sur en Pinal de Río. Díaz asegura que la sanción que le han impuesto no es más que un pretexto por su posición crítica y su activismo. La activista no reclamará la medida porque tiene la certeza de que se trata de un ajuste de cuentas político. Unas semanas atrás, Díaz había criticado la gestión del gobierno ante el pasado huracán Ian por Pinal de Río y dijo que no existió un plan de evacuación en el territorio para las personas vulnerables.